Hola que tal hijos de Kira, bienvenidos a un nuevo video Bien chicos, chicas, chiques Oh oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal El día de hoy estaremos tratando de hacer un resumen de este espectacular anime llamado Death Note Death Note Así que sin más suscríbete para borrarte de la lista del cuaderno Y no siendo más Por favor esperen la línea Vamos a darle Ok, Death Note La historia comienza con Lai Yagami Siendo aún un estudiante de preparatoria de 17 años Con una inteligencia superior al promedio Es guapísimo Este ve caer un misterioso cuaderno negro que resulta ser la Death Note Dentro del cuaderno se encontraban indicaciones y una advertencia que indicaba que cualquier persona cuyo nombre se escribiera en este cuaderno morirá Pobre cosita fea El cuaderno pertenecía a un Shinigami llamado Ryuk Un ser de la muerte que se aburría en su mundo y que decide dejar caer la Death Note en el mundo humano para ver qué sucede Puta, qué ofertón Los Shinigami son seres que viven en un mundo diferente Estos tienen la habilidad de extender su vida al escribir los nombres de los humanos en sus cuadernos También tienen la habilidad de ver el nombre y la esperanza de vida de las personas Lo que les permite usar la Death Note Para matar a cualquiera cuyo nombre escriban en él Por su parte Ryuk pareciera disfrutar viendo a los humanos usar su cuaderno Ya que a menudo se aburre en su propio mundo Este comienzo plantea la premisa de la serie y de inmediato se hace evidente la inteligencia y habilidad mental de Elai Yagami Al inicio se puede llegar a sentir cierta simpatía por este personaje Ya que aunque sus acciones son extremas está tratando de hacer del mundo un lugar mejor Sin embargo también nos deja una sensación inquietante de que su poder poco a poco lo va corrompiendo A medida que Elai comienza a eliminar a los criminales Su nombre se vuelve conocido en todo el mundo Y la gente comienza a adorarlo como un dios al que llaman Kira Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo ¡Qué buena noticia! Esto termina por llamar la atención de la policía y de uno de los detectives más famosos del mundo L, un hombre astuto y excéntrico que se encarga de investigar el caso Like y L comienzan un juego del gato y el ratón Uno tratando de descubrir la verdadera identidad del otro ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? Por su parte, soy Shiro, jefe de la policía encargada de capturar a Kira Resulta ser nada más y nada menos que el padre de Like ¡Qué buen truco es! Este en el transcurso de la serie lucha por encontrar y justiciar a Kira Mientras que en el proceso termina trabajando junto a L Quien sospecha que su propio hijo podría ser el asesino en serie La tensión entre Like y L aumenta a medida que ambos comienzan a trabajar en equipo En la búsqueda de Kira Dando inicio a una batalla de estrategia para ver quién podría ganar Mientras comparten algunos momentos con la firme intención de desenmascarar a su contraparte La inteligencia y astucia de L se igualan a las de Like Lo que lo hace un adversario formidable ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Además, la introducción de Misa Mane Una modelo y cantante que poseía su propia Death Note Agrega una capa adicional a la complejidad de la trama A medida que la serie avanza Like se vuelve cada vez más obsesionado con su propio poder Y el afán de destruir a L Poco a poco se aleja de su objetivo original De hacer un mundo un lugar mejor Y comienza a destruir incluso Las vidas de algunos inocentes Que se interponen en su camino Más adelante, él y Watari Se ven envueltos en un plan magistral por parte de Lai Lo que lleva a un fatal desenlace Ambos terminan por ser asesinados Por la Shinigami perteneciente a Misa Mane ¿Crees que fue gracioso? Sí, claro Sin embargo, esto activa un plan final por parte de L Que nos llevará a conocer a Nir y a Melo Dos niños genios que aparecen en la segunda mitad de la serie Quienes toman parte en la confrontación Y se hacen cargo de continuar la investigación inconclusa de L El desenlace de la serie es emocionante y sorprendente La tensión entre Lai y sus oponentes Aumenta a medida que se acerca al final Para este punto nos preguntamos Si Lai Yagami finalmente será descubierto Y recibirá su merecido Después de una serie de actuaciones destacadas De Nir y Melo Y un par de errores cometidos por el mismo Lai Finalmente este se ve acorralado Lai es descubierto y derrotado Su muerte es emocionalmente impactante Y su derrota sorprendente A pesar de todo lo que hizo Aún se puede sentir cierta empatía por este personaje Lo que hace que este momento sea aún más trágico Al final de esta Se nos muestra un Lai atormentado A punto de morir Mientras ve a L junto a él En resumen Death Note Es una serie emocionante e inteligente Que se centra en temas como la justicia El poder La moralidad Los personajes son complejos y fascinantes Y la tensión entre ellos aumenta A medida que la trama avanza El mundo de los Shinigamis Y lo podrido que puede estar este mundo Junto a sus mentes retorcidas Nos deja como resultado Esta sorprendente historia llamada Death Note Entre los personajes que podría destacar de esta serie Es inevitable hablar de Misamane Quien acompaña y desea ayudar a Akira En su búsqueda de justicia Aunque su perspectiva y personalidad Sean tan diferentes a las del mismo Lai También destaco a Soichiro Jefe de la policía Y padre de Lai Este representa la justicia de manera imparcial Y esto lo demuestra durante toda la serie Nir y Melo No son realmente mis personajes favoritos Pero por lo menos logran terminar el trabajo inconcluso de L Aun teniendo personalidades tan diferentes Melo siendo impulsivo y violento Y Nir siendo un poco más tranquilo No nos podemos olvidar de Ryu El Shinigami que dejó caer su cuaderno El mundo humano Este si es un personaje supremamente interesante Y divertido Y su relación con Lai Es bastante complicada Kira siendo el protagonista de la serie Es un excelente villano O héroe Según la perspectiva que tengas De lo que podemos llamar Justicia Lai es un personaje complejo Y su evolución a lo largo de la serie Es fascinante de ver Por su parte L Es mi personaje favorito en esta serie Junto a su personalidad céntrica Y su incomparable inteligencia Se hace un lugar en nuestros corazones Como el personaje más memorable de esta serie Y por qué no Uno de los mejores personajes del anime Ey tú Si tú Si te ha gustado Por fa regalame un like Y si es posible Te suscribes al canal Muchas gracias por ver el video Un abrazo Y muy buena energía Nos vemos en la próxima Chao chao Y bueno ¿Tú qué nombre pondrías Si tuvieras un cuaderno De la de Snow Yo pondría el nombre De un par de políticos Corruptos y nefastos De este país Y de otros personajes Nah mentiras Pero si quieres No es mentiras